Buenos días, buenas tardes, depende de donde estén conectados o conectadas. Muchísimas gracias por estar en este seminario virtual en donde vamos a discutir los llamados principios Méndez. Soy Eduardo Bertoni, representante y coordinador de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Una de las organizaciones convocantes a este evento. Les pido que mantengan cámaras apagadas y teléfonos silenciados y micrófonos silenciados a los efectos de no perturbar las presentaciones. Volveré a estar con ustedes dentro de un rato. Le paso la palabra al doctor Carlos Ayala Corao para que nos dé la bienvenida a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias Eduardo y bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este seminario sobre los principios en materia de entrevista eficaz para las investigaciones y la recopilación de información. Los principios sobre la entrevista eficaz para las investigaciones y la recopilación de información que pasaron a bien ser denominados los principios Méndez y que hoy presentamos en esta actividad conjunta entre el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas. Son un cuerpo de directrices para sustituir los interrogatorios coercitivos por entrevistas basadas en la relación y la aplicación de salvaguarda. Estos principios han sido redactados por un comité directivo que fue codirigido por Juan Méndez y Mark Thompson compuesto por 15 mujeres y hombres de distintas regiones y expertos en diferentes campos de especialización como las entrevistas, como las entrevistas, la aplicación de la ley, los derechos humanos, la psicología, las investigaciones penales, la seguridad nacional, la fuerza armada, la inteligencia, la psicología y la criminología. El texto final es el resultado de cuatro años de análisis e investigaciones en consulta con un consejo asesor de más de 80 personas expertas provenientes de más de 40 países. Contó además con la coordinación triinstitucional de la Asociación para la Prevención de la Tortura, el Washington College of Law de American University y el Centro Noruego para Derechos Humanos. Este documento es único y debo decirlo en ese sentido porque reúne orientaciones sobre la realización de entrevistas no coercitivas basadas en la compenetración con la aplicación efectiva de salvaguardias legales y de un procedimiento a lo largo del proceso de la entrevista. Como lo verán ustedes, pues tiene unos fundamentos científicos y creo que en eso hay un aporte muy importante de unos principios que además de tener sus fundamentos éticos y sus fundamentos jurídicos en los derechos humanos, tiene un serio fundamento científico como seguramente Juan Méndez lo explicará a lo largo de su intervención y responde a la necesidad de comprobar que las salvaguardias en las primeras horas de la custodia policial desempeñan un papel crucial en la reducción de los riesgos de tortura y de otros malos tratos. El documento, como ustedes verán, contiene seis grandes principios que van desde el establecimiento de los fundamentos de un interrogatorio eficaz en la ciencia, el derecho y la ética, como mencioné anteriormente, hasta el ofrecimiento de orientaciones sobre la práctica del interrogatorio, incluso para las personas en situación de vulnerabilidad sobre la formación, la responsabilidad y la aplicación. Estos principios buscan inspirar a los y las responsables políticos para que tomen las medidas necesarias para revisar y reformar las prácticas de interrogatorio dentro de su jurisdicción. En el prólogo de los principios, Juan Méndez nos afirma, comienzo una cita, durante mi mandato como relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, observé que el escenario más frecuente en el que se produce la tortura y la coacción es en el curso de los interrogatorios de los y las sospechosos y con el fin de obtener confesiones. Fin de la cita. Para hacer frente a ese reto, en su último informe a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2016, Juan Méndez pidió la adopción de nuevas directrices para sustituir los interrogatorios coercitivos por entrevistas basadas en la relación y la aplicación de salvaguardia. Casi cinco años después, esa aspiración se ha vuelto realidad. Le debemos a Juan Méndez esta realidad en gran parte junto con todo ese equipo que hemos mencionado, gracias a su experticia, a su experiencia y a su conocimiento, que sirvió de inspiración, de redacción y de codirección de esta noble iniciativa. Pero sobre todo le debemos a Juan su ejemplo de honestidad, su ejemplo de una vida personal y profesional, su humildad y su sencillez, su coherencia de vida y su compromiso indeclinable por los derechos humanos. Termino diciendo que para mí, como vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas y como miembro de la Asamblea del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es un honor patrocinar y acompañar en la organización de este evento conjunto de ambas organizaciones, con una persona tan notable e integrante también de ambas instituciones, como es nuestro gran Juan Méndez. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias Carlos, mi nombre es Carolina Villaviello Urbano, soy asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas y me corresponde hoy presentar al profesor Juan Méndez, quien realizará la exposición central sobre los principios Méndez y a la profesora Ángela María Buitrago, quien realizará unos comentarios posteriores a la presentación de Juan Méndez. El profesor Juan Méndez es profesor residente del Washington College of Law en American University, donde es director de la Iniciativa contra la Tortura, que es un proyecto del Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. El profesor Méndez fue relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles. En 2016, es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas y fue asesor en materia de prevención del delito del fiscal de la Corte Penal Internacional entre 2009 y 2011, además de haber sido copresidente. Bueno, después de esta interrupción, disculpe por el profesor Méndez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Carolina. Espero que no estemos bajo un ataque deliberado contra esta transmisión. Bueno, de todas maneras, me siento muy halagado y muy honrado de ser invitado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y por la Comisión Internacional de Juristas a participar con ustedes de este seminario sobre estos principios que hemos dado en llamada principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información. Especialmente me es muy grato que tanto el Instituto como la Comisión Internacional de Juristas hayan decidido ayudarnos a diseminar este documento porque me siento muy cercano al Instituto por haber participado de su staff entre el 96 y el 99 y también a la Comisión Internacional de Juristas porque, como explicó Carolina, me hizo el gran honor de invitarme a ser uno de los comisionados a partir del año 2017. Y por eso les agradezco además el interés que tienen en esta iniciativa que requiere ser conocida más y diseminada. Le agradezco mucho también a Carlos la explicación sobre el contenido del documento que además está disponible y espero que muchos de ustedes lo tengan a su disposición. Bueno, pero quiero empezar por decir que esta constatación con que empiezo mi introducción al tema es algo que notamos durante los seis años de mi mandato como redactor especial para la tortura lo notamos muy frecuentemente en países a los que visité como también así en denuncias que llegaban a conocimiento de la redatoría. La tortura es muy frecuente en las primeras horas de la privación de libertad y con el objeto de obtener una confesión o por lo menos indicios para inculpar a otros sospechosos. Pero además, por supuesto que el mandato de la redatoría y la definición de tortura en derecho internacional se aplica también a muchas otras formas de dolor y sufrimiento infligido deliberadamente sobre las personas. Pero en el sentido de la tortura con el propósito de obtener una confesión o una declaración contra interés es no solamente la ocasión más frecuente para la tortura sino también que presenta las posibilidades de mucha mayor violencia y crueldad en el dolor y sufrimiento que se ocasiona de esa manera. Y además, por supuesto, esas primeras horas de la privación de libertad son la ocasión de muchas otras formas de violencia, tanto física como psíquica, como moral y también contra personas allegadas a la persona detenida. Y al mismo tiempo, ese momento de la tortura es muy difícil de erradicar. En primer lugar, porque fallan, aunque la tortura está prohibida en todas las legislaciones internas de los países, fallan los controles internos que impiden que la tortura se produzca. Y además, la estructura interna de los países en la forma de investigar los delitos y someterlos a la acción de la justicia, se presta a que los investigadores tomen el camino más fácil y usen la tortura para obtener confesiones y para obtener otro tipo de pruebas también. Y al mismo tiempo, hace muy difícil el control porque hay un interés claro por parte de las estructuras del Ministerio Público y de la Justicia en suprimir el delito y castigar a los responsables y con investigadores que puedan... Al mismo tiempo, nuestra intención era reafirmar esta prohibición absoluta tanto de la tortura como del trato pre-inhumano y degradante. Y además, reafirmar también que bajo el derecho internacional de los derechos humanos está prohibida toda forma de coerción que lleve a una persona a declarar contra su propio interés. Esto no es solamente la Convención contra la Tortura, sino también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que proscribe toda forma de coerción. La tortura en estas situaciones vulnera, por supuesto, el derecho a la integridad personal y también el derecho a un juicio justo, el derecho a no declarar contra uno mismo y también el derecho a la presunción de inocencia. Por eso, tenemos un marco normativo tanto en derecho interno como en derecho internacional muy claramente prohibitivo de la tortura y al mismo tiempo, sin embargo, esto no resulta suficiente para erradicarla en la mayoría de los países. Y por eso nos propusimos redactar un documento que, por un lado, ratificara la prohibición y ratificara también la vigencia de las garantías procesales que son parte del derecho interno y también del derecho internacional de los derechos humanos y que se ponen en práctica desde el primer momento de la pérdida de libertad. Pero también nos propusimos que era necesario ofrecer una alternativa a la investigación de delitos basada en la confesión y basada en la participación del sospechoso en la obtención de las evidencias necesarias. Esa alternativa debía ser una alternativa constructiva que al mismo tiempo demostrara que hay mejores caminos no solamente mejores desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico sino también de la eficacia en la investigación de delitos métodos más efectivos que la tortura o la coerción. y esto se puede demostrar científicamente como efectivamente nuestro documento lo menciona y lo documenta y nuestro objetivo era demostrar que no es cierto que la tortura es eficiente es productiva en ese sentido. Al contrario, la tortura tiene efectos contraproducentes que están muy claramente ejemplificados en nuestro documento. En primer lugar porque bajo la tortura es muy frecuente que los sospechosos de delito den información falsa, información que no es correcta y eso hace que las instituciones paguen un costo muy alto en la dispersión de esfuerzos para la investigación de los delitos y al mismo tiempo, aun cuando se obtengan informaciones verdaderas la institución igual paga un alto costo institucional por la pérdida de confianza de la ciudadanía la pérdida de confianza en las instituciones que es necesaria para el buen funcionamiento de todo el aparato judicial especialmente del derecho de la justicia penal además no hace falta decir que las instituciones de orden público pagan un alto costo en la moral y la profesionalización de sus propios integrantes y por último la sociedad entera paga un alto costo por el uso de la tortura por la pérdida de confianza cívica en las instituciones y esto en democracias es especialmente grave porque si no confiamos en nuestras instituciones no vamos a colaborar con ellas sino más bien puede ser que le temamos como efectivamente mucha gente les teme pero no necesariamente confiamos en ellas y esa pérdida de legitimidad afecta también a la legitimidad de todo el aparato estatal con relación a la sociedad por eso encontramos cuando yo publiqué ese informe ante la asamblea general que mencionó Carlos hubo una repercusión inmediatamente muy favorable debo decir que ese informe lo hice previa consulta a especialistas que fue muy útil antes de escribir nuestro informe yo aprendí mucho sobre qué es lo que se debe hacer lo que se puede y se debe hacer y sobre todo sobre la eficacia de estos modelos alternativos a la tortura y a la coerción y hemos encontrado que hay varios países que tienen adoptado un sistema de investigación de delitos con entrevistas sin coerción libre de toda coerción y entonces desarrollamos un poquito la idea de qué es lo que se requiere y lo interesante al empezar a aprender esto es que nos dimos cuenta que los países que tienen esta metodología adoptada y que es parte de su orden jurídico interno son también países que tienen una relativamente baja tasa de criminalidad y no es casualidad porque son países en los cuales la confianza cívica en las instituciones es muy alta y entonces la tarea del combate contra el delito que es absolutamente necesaria en todos los estados se facilita bastante porque las organizaciones encargadas de la protección de los ciudadanos gozan de legitimidad y de prestigio y también de confianza por parte de la ciudadanía por eso con base a esos ejemplos que sabíamos que tenían que tenían validez y reconocimiento a nivel internacional nos dimos a la tarea de dictar este documento que aspiramos a que sea uno de estos instrumentos de derecho internacional no vinculante pero con un alto contenido persuasivo para que se pueda usar de mil maneras la primera y fundamental es por supuesto que los estados lo adopten y lo incorporen a su derecho interno con jerarquía de norma vinculante pero al mismo tiempo también sirve como una norma comparativa en cuanto a determinar tanto en el derecho interno como también en instancias internacionales si efectivamente se ha llevado a cabo una entrevista o una interrogación si se quiere que es conforme con el derecho internacional de los derechos humanos o no lo es por eso no voy a detenerme mucho en el contenido porque lo mencionó también Carlos pero sí quiero destacar que el primer principio brinda estos fundamentos que nos parecen de una gran utilidad para demostrar científicamente que la tortura no es eficaz o por lo menos que es menos eficaz que un método éticamente defendible y jurídicamente correcto y además compatible con el derecho internacional que es el que nosotros propugnamos ese primer principio tiene mucha doctrina y muchos fundamentos de varias disciplinas que demuestran la falsedad de que la tortura funciona y que demuestra la superioridad de una investigación de delitos fundada no en la presión ni en la opresión sino en el desarrollo de una relación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado lo que en inglés y en otros idiomas se llama rapport y que yo traduzco un poco a mi manera como establecer una relación de confianza que confianza en los motivos que que guían a unos y otros pero que permiten que la persona entrevistada aún gozando del derecho de no declarar contra sí mismo de todas maneras colabore con la con la investigación esa relación de confianza también implica que la primera y principal función de la entrevista no es la confesión es sí la averiguación de la verdad es la averiguación de exactamente qué pasó y cómo pasó y cuando cuando la entrevista está inspirada en primer lugar en en ese objetivo de descubrir la verdad en segundo la necesidad de una de establecer una relación de confianza y en tercero en dar operaciones operatividad y y vigencia al principio fundamental de la presunción de inocencia entonces la 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 entrevista desarrollada como metodología en el segundo principio es cuando resulta realmente eficaz para el combate al delito y esa esa ese segundo principio también implica un modelo sustitutivo como dije que empieza por definir a la entrevista como parte de un proceso integral de investigación y también como la obtención de la información precisa y confiable de la verdad de los hechos se conduce mejor cuando se observan y se respetan las salvaguardas legales y procesales que existen en todas las instituciones públicas de todos los países pero además son parte del derecho internacional y no es cuando efectivamente se cumplen las salvaguardas legales que la entrevista resulta eficaz el segundo principio también establece algunas mecánicas concretas sobre cómo se prepara el entrevistador para la entrevista qué se prepara antes de la entrevista qué pasa durante la entrevista y también cómo cómo se trabaja después de la entrevista para establecer esta relación de confianza que mencioné y hacer más eficaz la entrevista Carlos mencionó que el tercer principio habla sobre personas vulnerables aquí quisimos decir que aunque la metodología es aplicable a toda entrevista y a todas las personas es muy importante reconocer que hay personas en una forma especial de vulnerabilidad en principio la persona sospechada de un delito se enfrenta a todo el aparato del estado y está desde ya toda persona en esa situación está en una situación vulnerable pero cuando se trata de niños y niñas cuando se trata de mujeres en algunas situaciones específicas cuando se trata de personas con discapacidad mental la vulnerabilidad se acrecienta y es necesario que los mecanismos para que la entrevista sea eficaz presten atención también a las especiales formas de vulnerabilidad y se adapten la entrevista a los derechos específicos que le corresponden a las personas más vulnerables los tres últimos principios son más institucionales si se quiere el cuarto reconoce que esto va a requerir una cierta inversión sobre todo en capacitación porque se trata nada más y nada menos de cambiar la cultura institucional de los cuerpos policiales y especialmente los investigadores y los interrogadores dentro de los cuerpos policiales y reconocemos que esto requiere no solamente capacitación sino una especie de capacitación permanente al mismo al mismo tiempo no se requieren mayores inversiones físicas o de infraestructura con lo cual no es que esta metodología sea aplicable solamente a países que tienen recursos y que sea inaplicable en países con bajos recursos pero si es necesario reconocer que se requiere una inversión permanente en capacitación y en entrenamiento y el quinto principio es sobre rendición de cuentas y acá queremos insistir que la la tortura se va a acabar algún día cuando cuando se acabe también la impunidad para la tortura y la responsabilidad no es solamente del perpetrador directo de la tortura sino también de la cadena de mando que la permite y por lo tanto insistimos en que la responsabilidad por ejecutar estos principios corresponde a toda la institución y especialmente a los más altos mandos de cada institución y por último el último principio que es sobre implementación se dirige más bien a los formadores de políticas públicas en los estados y a la necesidad de crear una regulación interna ya sea por vía legislativa o por vía de regulación administrativa que consagre la vigencia de estos principios quiero terminar diciéndole en qué estado estamos porque ya anunciamos que se presentó en junio de este año el documento con la presencia de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos y también de mi sucesor como relator para la tortura el profesor Nils Meltzer pero lo que hicimos a partir del informe mío en la asamblea general que como dije tuvo una muy instantánea repercusión y mucho entusiasmo por parte de especialistas de todo el mundo creamos una estructura para tratar de que estos principios sean lo más universales posible y por eso creamos esa estructura que consiste en un comité de dirección del cual Mark Thompson y yo somos los co-presidentes pero también un comité de redacción que redactó los primeros borradores de de este documento también creamos un consejo asesor que como dijo Carlos cuenta ahora con unos 80 especialistas de todos los países y también un comité de coordinación y de edición que ayudó sobre todo en las etapas finales a organizar estas reuniones el comité directivo se reunió en varios lugares hasta que la pandemia nos obligó a reunirnos virtualmente pero seguimos trabajando y nos llevó cuatro años esto lo que llevó cuatro años no es tanto fruto de desacuerdos entre nosotros sino de la necesidad de acuerdos sobre cuál era nuestro propósito y a dónde queríamos llegar y donde estamos en este momento es que tenemos un documento digamos elaborado por un grupo de autoselectivo de expertos y expertas que afortunadamente tiene buen equilibrio de género y bastante buen equilibrio de sistemas legales y geográficos de todo el mundo pero tenemos que mejorar en ese aspecto también especialmente a través de nuestro consejo asesor y estamos ahora en la tarea de una diseminación y una discusión más profunda del documento en todo el mundo pero los próximos pasos serían bueno aspiramos a que haya alguna forma de adopción o de aprobación o de referencia positiva por parte de un órgano político de Naciones Unidas o de otros órganos regionales como la OEA que nos parece que sería una cierta consagración queremos que este documento sea algo parecido por ejemplo a las reglas Nelson Mandela sobre el tratamiento de prisioneros o el protocolo de Minnesota sobre cómo se debe investigar las ejecuciones de estas judiciales o el protocolo de Estambul sobre cómo se debe investigar y documentar desde el punto de vista médico y psiquiátrico y psicológico la tortura todos estos instrumentos son no vinculantes pero tienen una vigencia y un peso específico enorme en el derecho internacional de los derechos humanos y aspiramos a que en algún momento los principios de entrevistas eficaces se gocen de una credibilidad y de un peso específico similar por lo menos a los de esos instrumentos y por eso para eso es necesario tener alguna sanción por parte por ejemplo de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Asamblea General eso sería mejor todavía por supuesto los dos sería óptimo entre tanto quiero decir que estamos bastante optimistas porque en primer lugar no hemos recibido críticas adversas al contrario todas las expresiones que estamos recibiendo y son diariamente que las recibimos son muy positivas y de hecho aún antes de terminar nuestro proceso de redacción habían salido resoluciones tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apoyando el proceso mismo o la necesidad si se quiere de un documento de estas características por eso estamos bastante confiados de que aunque va a ser necesario trabajar profundamente en esto y convencer a muchos estados de apoyarnos por ahora somos bastante optimistas de que vamos a poder contar con ellos y para terminar quiero decir que para poder contar con esos momentos de ratificación por parte de organizaciones como Naciones Unidas lo que más se requiere es la adhesión y la aceptación por parte de la sociedad civil de todos nuestros países y por eso quiero aprovechar para agradecerle su presencia acá y también ponerme a disposición de todos y todas ustedes para preguntas que tengan sobre cómo difundir estos documentos y cómo conseguir en cada uno de sus países la adhesión a los mismos muchas gracias muchas gracias profesor Méndez en este momento vamos a dar la palabra a Ángela María Huitrago quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología de esta misma universidad es docente de pregrado y posgrado desde 1992 en la Universidad Externado de Colombia la profesora Huitrago fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia entre 2005 y 2010 donde ejerció la persecución penal de casos que involucraban graves violaciones de derechos humanos en el país también integró como experta internacional el grupo interdisciplinario de expertos independientes creado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional para la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa en el Estado de Guerrero en México profesora Huitrago tiene usted el uso de la palabra bueno muchas gracias doctora Carolina agradezco al Instituto Interamericano de Derechos Humanos al Centro Internacional de Justicia a usted doctora Carolina la invitación de brindarme la oportunidad también de celebrar un documento que se ha denominado los principios Juan Méndez y sobre todo de reconocer el conocimiento la actividad y el desarrollo que el profesor Juan Méndez también ha incorporado con todas las autores de este libro a este tema tan interesante y creo que una de las grandes virtudes de este tema profesor Méndez es celebrar una transversalidad en términos éticos filosóficos criminalísticos dogmáticos y sobre todo de elementos que pueden rescatar inclusive la posibilidad de hacer realidad las sanciones y la investigación contra la tortura el tema de la tortura es un tema muy complejo el tema penal se ha convertido en confuso en algunos casos que significa poder contar con estos instrumentos para que la misma sociedad la misma investigación y sobre todo las autoridades puedan generar también una política pública que permita realmente hacer cierto el principio de prohibición de tortura y el principio general de la prohibición de tortura como absoluto creo que hay que felicitar estos esfuerzos porque lo podemos decir con conocimiento de causa en nuestros países y en los que hemos intervenido lamentablemente la tortura sigue siendo un método de investigación y desde ese punto de vista todo lo que se relaciona en el contexto en particular del tema que toca los principios que usted ha expuesto que expuso el doctor Ayala y que se mencionan como elementos esenciales es un rescate a varias actividades que tienen que ser coherentes desde el principio hasta el fin la prohibición de tortura no solamente es absoluta sino vinculante para todos los estados hecho que recuerda el texto y sobre esos supuestos también es necesario entender que no solamente los métodos de fuerza extrema llevan a la tortura creo que el rescate de este texto en términos de definir que la tortura o los métodos coercitivos de entrevista y otras acciones que tiendan a generar la humillación la vulneración no solamente de integridad física sino de integridad psicológica para obtener la confesión de las personas entrevistadas mediante coerción y mediante amenaza es un gran logro en términos de identificar los modelos de tortura que en muchos casos son difíciles para la mayoría de funcionarios comprenderlos y obviamente cuando hablo de funcionarios hay otro elemento que es fundamental y es la transversalidad que ustedes toman en este texto desde el punto de vista de la necesidad de entender que la actividad primaria de interrogatorio o entrevista asumida por el primer policía que es el policía que asume el contacto directo con la persona que va a ser entrevistada bien como testigo bien como sindicado procesado o imputado también genera la necesidad de política pública incipiente y desde ese punto de vista la inexistencia de estas políticas públicas coherentes y transversales creo que el tercer aspecto que es fundamental en este texto es recordar la regla de exclusión en sí misma como una norma inderogable creo que la ratificación de estos aspectos sobre la base del derecho internacional consuetudinario es inherente a la prohibición de tortura y otros malos tratos pero además también el rescatar que la regla de exclusión establece que es ilegal invocar no solamente la información sino cualquier dato que haya derivado de la información que se refleja en esta tortura y por qué es importante porque precisamente nosotros consideramos que comprender que una forma de investigación un método de investigación o una aproximación a datos al ser utilizado este mecanismo y este método cercena también un derecho fundamental de las víctimas que es el derecho a la verdad creo que desde ese punto de vista lo estamos viviendo y lamentablemente en México con el caso de los 43 desaparecidos en donde la mayoría de acusados fueron torturados y hemos perdido un 80% de la información obviamente pero también las víctimas han perdido el acceso a la verdad y esto creo que debe tener un doble rasero en términos de protección y de salvaguardas como lo llama usted bien en su texto profesor Méndez y obviamente la publicación en general pero creo que ahí no paran las virtudes y no porque yo quiera generar una alabanza al texto sino porque en la práctica realmente no se había establecido el nivel de violación que genera la tortura como en este texto y lo digo porque la ratificación de la necesidad de entender el derecho a la libertad y a la seguridad personal no solamente juega un papel fundamental en la protección de la integridad física y mental de las personas sino sobre la base particular de los derechos y garantías convencionales que también se generan a través de la posibilidad de entender que son derechos humanos fundamentales y que desde este punto de vista hacen importante recordarlo y sobre todo resaltarlo en términos de un manual de esta naturaleza diríamos también que la el reforzamiento que se hace dentro del texto a la necesidad de hablar del principio de dignidad de licitud de presunción de inocencia de libertad de prohibición de autoincriminación no solamente significa el reforzamiento a esos principios que lamentablemente en muchas sociedades están escritos pero no cumplidos sino que además también tiende a poner las salvaguardas reales sobre estos principios creo que a veces y lo digo como abogada nos quedamos en la letra pero cuando vamos a la práctica tampoco sabemos cómo materializarla y creo que una virtud muy grande de este texto es poder decir el ABC de cómo lograr materializar esas salvaguardas de manera real desde ese punto de vista se aborda otro tema que yo quisiera comentarlo y lo comento con un sorprendimiento favorable en el sentido de que casi nunca en estos casos se tocan los temas de capacitación y formación que para mí son esenciales en el funcionario público en torno a la necesidad de saber llevar una entrevista de saber realizar un interrogatorio de saber aproximarse a los hechos a la realidad y a la verdad creo que la determinación a través no sólo de los principios sino del desglose de cada uno de los principios en este texto donde hacen una relevancia especial e inusitada a la preparación y planificación minuciosa a asegurar que se apliquen las salvaguardias relevantes en todo el proceso a tener una mente abierta incluso evitando los prejuicios y sesgos a crear un entorno no coercitivo y establecer y mantener una buena relación así como a usar las famosas técnicas de interrogatorio legales científicamente respaldadas y a evitar las preguntas sugestivas que causan tanto daño en cualquier investigación pero sobre todo a enseñar a escuchar a los partícipes funcionarios públicos de la investigación y permitir que la persona entrevistada hable de manera libre y completamente sin coerción genera también la necesidad de un reforzamiento en algo que yo siempre encuentro como falencia en las investigaciones y que ustedes resaltan de una manera ejemplar y es la necesidad de evaluación y análisis de la información recopilada y del proceso de entrevistas creo que este aspecto criminalista también porque se entiende que no solamente es procesal sino criminalista cuando se acerca a tratar de identificar estos puntos es fundamental en este texto y genera una serie de formas métodos y aproximaciones que puede ser muy enriquecedor y sobre todo necesario en nuestros países no hay duda que cuando nosotros empezamos a ver cómo se sugiere la forma de implementación efectiva de estas salvaguardas que van a materializar derechos fundamentales las salvaguardas son precisamente la forma de garantizar que estamos trabajando en dinámica de derechos humanos y de protección pues vemos como el derecho a la información sobre los derechos es fundamental y no solamente fundamental de manera formal sino material el derecho a no autoincriminarse la posibilidad de desistir de ese derecho de manera libre voluntaria y con conocimiento el derecho a la información de los motivos del arresto el acceso de la persona a un intérprete el derecho de notificar a un familiar que ustedes señalan de manera tan clara en el documento pero sobre todo creo que debo hacer en particular una mención que es un mecanismo de garantía pero también un mecanismo de implementación la grabación completa de la entrevista el derecho a revisar y a firmar el acta del entrevistado y el derecho a ser llevado ante un juez sin demoras yo he visto prácticas no solamente lesivas nocivas sino simuladoras de estos principios de legalidad que también es importante advertirlos en el documento para hacer exigible no solamente la grabación de la entrevista sino la grabación no editada de la entrevista como elemento esencial que rescatan dentro del dentro del el texto y creo que eso significa también la posibilidad de evitar simulaciones de una falsa legalidad y también significa evitar que se legalice un acto de una u otra manera que pueda ser nocivo de la verdad del derecho humano y sobre todo de la dignidad de la persona la entrevista que usted resaltaba profesor Méndez con el aspecto de vulnerabilidad y digamos de revisar el estatus en particular de la persona entrevistada resulta no solamente singular sino de valiosa de valioso costo para la investigación en casos especiales entre otras en donde la situación de vulnerabilidad de las personas entrevistadas se encuentran evidentes debido a la falta de equilibrio entre el poder del estado y la desigualdad que de una u otra manera también se lleva a cabo a través de las interacciones con las autoridades no hay duda que ese desequilibrio como lo dicen ustedes en su texto que es particularmente agudo cuando una persona entrevistada está detenida y por lo tanto depende totalmente de las autoridades para el ejercicio y disfrute de sus derechos humanos también resalta una necesidad de entender la posición de garante del aprensor de quien entrevista en esas condiciones y obviamente de la obligación del estado de proteger a esa persona que ha sido aprendida o detenida por una u otra razón pero sobre todo en este contexto de evaluar y abordar las situaciones de mayor vulnerabilidad también debemos entender las situaciones de vulnerabilidad desde otros otras aristas que inclusive son rescatadas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros aspectos y que ustedes traslucen claramente en este documento desde ese punto de vista no podríamos dejar de mencionar simplemente para no tomarme más allá del tiempo asignado el elemento fundamental de la necesidad de capacitación la forma como se aproxima un investigador o un funcionario público depende de su formación y esto puede llevar al traste no sólo la averiguación de la verdad sino la investigación desde ese punto de vista la capacitación de entrevistas efectivas no solamente es un compromiso personal de las personas que están al servicio del Estado es un compromiso institucional de prestar un servicio de acceso a la justicia o de justicia en todos los campos desde ese punto de vista un mecanismo que me ha gustado mucho en el tema en particular es la rendición de cuentas y sobre todo lo dijo usted profesor Méndez la no rendición de cuentas genera impunidad y repeticiones circulares de estos comportamientos que llevan a implementación de métodos absurdamente ilícitos porque no hay la posibilidad ni de investigar ni de sancionar creo que este documento en termos de prevención investigación y sanción es un documento que permite entender cómo a través no sólo de estas políticas de capacitación y formación sino un elemento que me llama mucho la atención es el monitoreo independiente y la reparación efectiva y el resarcimiento en estos casos fíjense cómo y lo digo por experiencia personal en todas estas investigaciones en los casos en que se generan estos métodos de tortura incluso la sociedad parte de la aprobación de estos métodos de tortura por entender que desde el principio se asumen como culpables y olvidando que entre otras la presunción de inocencia es un derecho convencional y constitucional desde ese punto de vista la forma como se aproxima a la policía o el investigador también sufre de estos sesgos particulares que hacen incluso justificar métodos violentos y que al no haber monitoreo al no haber investigación y al no haber sanción pasan olímpicamente durante años y decenios sobre la base de que se justifica la tortura para obtener mentiras como también lo dice el libro y creo que en este caso en particular no solamente se debe resaltar ese aspecto sino todo lo que se dice sobre lo que causa la coerción en términos de recordación de memoria de afectación entre otras de evocación de los hechos creo que la finalidad de ayudar a las autoridades a mejorar la eficiencia la imparcialidad y los resultados de los procesos de investigación y recopilación de inteligencia al mismo tiempo que proteger la dignidad es un balance perfecto es un balance perfecto que significa que nos está poniendo claramente el dedo en un anuncio y en una herida abierta de todos nuestros países nosotros tenemos que lograr ese equilibrio a través de brindar elementos e inclusive los criterios que ustedes exponen en este documento permiten a las autoridades también saber hasta dónde y cómo creo que eso faltaba y creo yo soy profesora de derecho penal especial y siempre que explico el texto del delito de tortura hay muchas cosas que tratamos de especificar explicar pero que tenemos mucha complejidad que ha sido llenada por elementos internacionales también pero que yo veo que el logro mayor y no vuelvo y digo no porque me han invitado a este evento sino porque es un texto muy adecuado el logro mayor está dado sobre los criterios que se exponen en este conjunto de principios que vale la pena resaltar desde este punto de vista finalizo con un tema que me parece a mí genera una visión más allá del trabajo y del compromiso de hablar de la tortura y creo que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a contribuir con el desarrollo de las sociedades justas creo que desde este punto de vista no sólo la sociedad justa que ustedes mencionan y que adicionan con sociedades seguras e inclusivas contribuirá a que se logre finalmente lo ambicionado en nuestras sociedades que es la dignidad la protección del ser humano de la fuerza del poder omnímodo del Estado pero sobre todo a la justicia y verdad que tanta falta hace en nuestros países he cumplido el tiempo por lo tanto agradezco mucho a la doctora Carolina la invitación nuevamente y allí concluyo muchísimas gracias Ángela vamos ahora a pasar a un debate de comentarios y preguntas no vamos a utilizar el chat sino que cualquiera que tenga alguna pregunta le pido que utilizando la plataforma levante la mano en reacciones abajo y voy a ir dando yo la palabra y moderando la pregunta que voy a solicitar que sean muy breves mientras esperamos que alguno alguna de los que tantos que están en la plataforma puedan hacer alguna pregunta me voy a permitir como moderador hacer la primera y tiene que ver está dirigida digamos a Juan y Ángela por supuesto podría hacer algún comentario leyendo los principios yo me gustaría decir que los principios pueden ser resumidos y tal vez es un poco irrespetuoso decirlo frente a uno de los autores principios como los de las 4 E y voy a explicar por qué las 4 E porque los principios encierran un tema vinculado con la ética un tema vinculado con la empatía del interrogador y el interrogado un tema vinculado con la educación de los interrogadores pero yo creo que ahí lo podemos ampliar y esto quería conversar con Juan y eventualmente con Ángela creo que es también educación en todos nosotros en lo que se refiere a cómo debe llevarse adelante una interrogación efectiva para una investigación penal y la última es la de entrenamiento por eso me parece que son los principios de las 4 E por ahí hay algunas más como para recordarlo y tal vez es mi ADN un poco docente como para que los estudiantes las estudiantes recuerden los principios rápidamente ética empatía educación y entrenamiento no sé Juan qué te parece esto como un resumen irrespetuoso seguramente de los principios pero sobre todo si podemos explorar en esas 4 E en cómo construir o cómo trabajar por la ética cómo trabajar en la empatía en la educación y en el entrenamiento por supuesto que los principios lo dicen aclaro para quienes están escuchando o quien lo escuche después este evento en Facebook los principios han sido distribuidos con anterioridad así que podrán coincidir o rechazar esta idea de las 4 E pero te dejo Juan primero para algunas breves reflexiones y podemos seguir con otros comentarios luego la verdad que no lo había pensado en esos términos pero estoy completamente de acuerdo y no me siento para nada irrespetado como uno de los autores de este documento al contrario me parece que en primer lugar como recurso mnemotécnico sería buenísimo desde el punto de vista de recordarlo a quienes lo impartimos pero efectivamente nosotros estamos estábamos muy conscientes cuando nos reuníamos si hubiéramos pensado en las 4 E a lo mejor hubiéramos necesitado menos reuniones pero de todas maneras sí necesitamos un acuerdo y el acuerdo tenía que ver con el equilibrio varios equilibrios el primer de ellos entre el tema de la eficacia y el tema del respeto a las salvaguardas no queríamos tener un documento que repetiera el derecho internacional porque no hace falta pero tampoco queríamos tener un documento que que no recordara permanentemente como bien dijo la doctora Buitrago que en cada uno de estos pasos hay una necesidad de respetar la dignidad humana de las personas que están sometidas a este tipo de tratamiento y que es un marco normativo complejo y sofisticado que debe ser respetado en todo momento pero al mismo tiempo queríamos insistir en que este es un mejor camino es un camino no es mejor solamente porque respeta el derecho internacional ni es mejor solamente porque respeta la salvaguarda es mejor porque también es más eficaz porque también tiene mejores resultados porque también de esa manera se investigan los delitos mejor y con más eficiencia y se obtienen resultados de combate al delito que son superiores digamos al de la brutalidad de la tortura y en cuanto a otros equilibrios que teníamos que hacer también no queríamos redactar un manual de entrenamiento pero sí rescatar los principios fundamentales de ese entrenamiento que pueden válidamente ser resumidos en las cuatro que vos decís Eduardo que me parece que con las cuatro estoy completamente de acuerdo pero también estábamos apelando a la profesionalización éramos muy conscientes que estábamos dirigiendo esto a quienes lo van a ejecutar en el terreno y por supuesto afortunadamente teníamos personas que tenían años y décadas de experiencia en la investigación de delitos y en la entrevista investigativa y buena parte del documento está dirigido a la profesionalización al autorrespeto del funcionario policial que con una disciplina fundada en estos principios no solamente va a tener mejores resultados sino también va a tener mejor respeto por parte de la población y de sus superiores y de toda persona que entre en contacto con el sistema de investigación penal yo creo que estos principios si necesitan recursos mnemotécnicos como las cuatro también el mismo título de principios para entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información es difícil de memorizar ya ven que ustedes yo tengo todavía después de cinco años tengo que recurrir al papel escrito y eso explica que se le llame en principios mente porque yo fui el único que voté en contra de eso quiero dejarlo bien aclarado pero mis colegas insistieron y la verdad que tienen razón es mucho más fácil acordarse de la palabra de principios Mendes podría ser otra palabra también pero la terminología con la que nos manejamos es un poco abstrusa difícil de recordar entre otras cosas esto de no hablar de interrogación porque los especialistas nos dicen que la misma palabra interrogación trae una carga negativa una carga de injerencia y de presión por lo menos psicológica otros dicen que no que la interrogación es un término neutro yo la verdad que no estoy no sé si la interrogación es neutro o no pero lo cierto es que decidimos encontrar una terminología en la que hubiera un acuerdo bastante universal entre los especialistas que le han dedicado tanto tiempo a estas cosas y bueno me he extendido un poco pero muchas gracias por el recurso mnemotécnico no los agradecidos somos nosotros por todo tu trabajo juan y en realidad luego de escucharte creo que habría que agregar una e que es eficacia que es tal vez muy importante entonces son las cinco e los principios que encierran temas de ética empatía educación entrenamiento y eficacia y si me permitís por los años que nos conocemos le podemos agregar una nueva e que es la de tu segundo nombre Ernesto entonces sería la 6 e antes de pasar a otras preguntas estamos recibiendo también preguntas en el chat recuerden que este evento queda grabado para poder ser difundido con posterioridad va a estar en nuestro sitio en el sitio de la Comisión Internacional de Juristas no sé si Ángela quieres agregar algo respecto de las 5 o 6 si ponemos yo iba a sugerir que fueran 7 pero plural por una sencilla razón ética empatía educación entrenamiento eficacia eficiencia y salvaguarda real es decir independientemente de yo lo que veo categóricamente es que esto tiende a privilegiar la salvaguarda material que me parece a mí mucho mucho más importante digamos en el resultado final y una apreciación con respecto a la palabra interrogatorio creo profesor Méndez que el derecho procesal ha incidido mucho en la carga semántica de esa palabra porque interrogatorio ya es cuando la persona tiene por lo menos un grado de vinculación con los hechos yo lo puedo decir como penalista a usted lo citan a una entrevista y al cliente lo citan a una entrevista lo primero que le dice tranquilo esa entrevista apenas le dicen interrogatorio sobre eso la carga semántica creo que la ha aportado el derecho procesal en esa diferenciación entonces creo que si la entrevista es mucho más neutro desde ese punto de vista y sobre esa base el tema de salvaguarda me parece fundamental en el tema del documento muchas gracias ángela creo que también influye los diferentes idiomas a lo que esto puede ser traducido y como ustedes decían la carga semántica que puede tener en los distintos idiomas tal vez es más negativo en un idioma que en otro el término interrogación y respecto de las ideas de las 5e son 5e que tienen que ver en nuestro idioma español no sé Juan eso cómo lo podrán utilizar en traducir al inglés o a otro idioma aquí tengo una pregunta yo tenía otra pero una pregunta que nos hacen en Facebook dice a vuestro criterio que lleva a los agentes de orden utilizar la violencia durante el interrogatorio sería posible impulsar desde el IDH un webinar para fortalecer las capacidades de la policía la segunda la contesto yo este año desde la oficina regional para américa del sur estamos llevando adelante un trabajo de entrenamiento con la policía de investigaciones de chile es el décimo año que se lleva a cabo este trabajo desde el instituto y seguramente hay otros trabajos más pero Juan te dejo la primera parte Ángela también para comentar en la experiencia del trabajo la pregunta que nos hacen es por qué los agentes del orden utilizan la fuerza durante el interrogatorio bueno espero que Ángela sea capaz de rellenar los agujeros que voy a dejar acá pero después de pensar muchos años toda mi vida estas cosas la verdad que no tengo una respuesta única yo creo que los factores que inciden sobre la resistencia de la tortura a ser derogada en la práctica son muchos y muy variados por un lado se requiere gente con ciertas actitudes personales de imposición de la fuerza y de crueldad hacia otros que se aprenden esas cosas y se aprenden de la peor manera pero también me parece que siempre he pensado que la impunidad de la tortura es un factor de repetición y lo sigo pensando por supuesto pero también he venido a entender que lamentablemente no era cierto lo que pensaba yo que con que condenáramos a un torturador los demás se iban a cuidar de no torturar eso lamentablemente no es tan mecánico se siguen dando factores que permiten al torturador tener la certeza de que no va a ser castigado y que lo que quiero decir que romper el ciclo de impunidad es importantísimo pero no es decisivo y no es suficiente y en ese sentido también intervienen la escasez de recursos la necesidad de cortar camino y resolver crímenes entre comillas de la manera más rápida posible lo que lleva a lo que se deben llamar sesgos de confirmación traduciendo el inglés confirmation bias que es lo que hace que si yo soy un investigador y creo que sé lo que pasó lo único que quiero cuando entrevisto es que me digan que me confirmen y entonces no escucho versiones distintas no no presto atención y me viene interrumpo y digo no pero usted me está mintiendo y de ahí de pasar a interrumpir se pasa a la violencia primero verbal pero después también la física y sobre todo la psicológica porque la persona está tan a disposición y tan bajo el control del del torturador que como decíamos recién la la entrevista misma es un factor de vulnerabilidad muy serio y de última lo que se requiere es controles controles externos y internos sobre todo la eficacia de la regla de exclusión que mencionó Ángela muy claramente yo creo que la regla de exclusión debería ser un factor importantísimo para impedir la tortura porque si un torturador sabe que con eso pone en peligro toda la investigación tal vez se se contenga y no y no torture tampoco es suficiente pero me parece que atacar por todas estas formas muchas de ellas ya consagradas en el derecho en el derecho internacional sobre todo pero hacerlas hacerlas valer en la práctica es la única manera Ángela ¿quieres abrir algo? Gracias yo quisiera hablar desde la experiencia en los casos y creo que hay un factor preponderante también que influye mucho en la actividad que realiza digamos la policía al responder a estos eventos es el tema de presión de sus jefes y tema de presión significa que desde el primer momento por más de que se ha capacitado por más de que sepa de derechos humanos por más de que les hayan dado curso cuando reciben la instrucción que entre otras ahí viene también un grado de responsabilidad importante que mencionaba el profesor Méndez la cadena de mando cuando reciben la instrucción sin lugar a dudas de usted me trae resultados como sea ese usted me trae resultados como sea impacta en el equipo que obviamente recibe la orden de su jefe esto sumado a mecánicas y métodos enraizados es que el problema de esto es que yo lo digo por la experiencia de algunos países cuando usted ve que el método ha sido centenario de tortura y cuando usted ve que tiene comillas algún rédito porque logró satisfacer o a su jefe inmediato o a jefe de gobierno o resolvió de alguna manera momentáneamente el caso esas pequeñas cosas que se dejan pasar son las que generan que las prácticas se hagan y yo he visto casos en donde inclusive hay personas que se tratan de negar hacer la tortura porque no están de acuerdo con la tortura e inmediatamente la presión de grupo es salvaje inclusive lo empiezan a extraer de los grupos de trabajo lo sancionan entre otras lo más absurdo porque lo sancionan por algo que es ético y jurídicamente lo correcto pero sin embargo todo esto lleva a que la presión de grupo en algunos casos convierte en torturadores incluso a los que están en desacuerdo con la tortura y sobre estos supuestos creo que es un elemento fundamental en términos de policía primeros respondientes y mando militar porque la orden en estos en estos digamos lugares y en estos estratos genera indiscutiblemente que se cumple porque se cumple y la fungibilidad es un factor también a tener en cuenta es decir usted no lo hace pero lo hace otro y sobre esos supuestos entonces es importante entender que todos estos eventos con ese monitoreo que mencionan ustedes en el libro en el texto es un elemento de contrapeso fundamental ahora el tema de la investigación prevención y sanción también no son no son no son la solución automática pero si generan controles que permiten decir que no puede realizarse ese comportamiento impunimento y sobre todo en sociedades y en culturas jurídicas porque lo grave es que son culturas jurídicas de investigación que ya nos nos llaman mucho la atención cuando todas las investigaciones porque cuando es una está mal pésimo todo lo que ustedes quieran pero cuando todas las investigaciones tienen patrones de tortura lo que uno tiene que empezar a mirar es que culturalmente hay que erradicar esa práctica y desde ese punto de vista todos esos factores influyen en la forma como actúan tanto los primeros respondientes como los investigadores gracias muy muy interesante tenemos preguntas que siguen llegando y nos estamos aproximando a la finalidad de este importante evento tenemos un comentario con una pregunta que ya empieza a surgir con las letras E mi querido Juan no solo utilizan la fuerza sino también es que no tienen respeto y no practican una de las E como es la empatía ¿por qué creen que es así? ¿acaso será por su formación castrense? ahí entrarían las otras E educación y entrenamiento y otro comentario pregunta más para ambos es profesor Méndez usted señaló próximos pasos y manifestó su optimismo y sobre todo en el apoyo de los estados ¿cree usted que este apoyo será fácil de conseguir sobre todo teniendo en cuenta que muchos estados que son estados parte de la convención contra la tortura no la cumplen a cabalidad? bueno es una pregunta complicada los dejo a los dos comentar tenemos una mano levantada que la estoy dejando para el final Juan Juan estás muteado por favor gracias perdón yo creo que lo que es factible obtener en un plazo razonable de acá a un año un año y medio es alguna forma de adopción sobre todo porque no se trata de un documento vinculante conseguir firmas para un tratado y ratificaciones para un tratado es mucho más complejo pero una resolución de apoyo de adopción o de tomar nota con simpatía o como le quieran redactar no es difícil está dentro de lo posible aunque si va a requerir mucho trabajo y no descarto que muchos estados vayan a votar a favor de una resolución de ese tipo sin mayor intención de ponerlo en práctica en su derecho interno pero aún eso es importante porque nos da a todos los que luchamos contra la tortura una herramienta para agregar a las que ya tenemos pero que les permite por ejemplo a los que quieran hacer educación en derechos humanos en los cuerpos policiales entrar en las academias de policía y generar programas de capacitación sobre la base de estos principios y eso es solamente un ejemplo los que estén en condiciones de obtener una regulación administrativa o hasta legislación por parte del Congreso Nacional sobre estos principios también van a tener un argumento y hasta en los casos concretos una ONG que hace defensa de las personas procesadas por delitos puede usar los principios como una forma de argumentar que deben excluirse ciertas pruebas porque no se cumplieron con las normas previstas en el documento yo creo que a todos nos ayuda con un poquito pero todos tenemos también que reconocer que la lucha contra la tortura es una lucha mucho más amplia que hay que darla en varios frentes al mismo tiempo si empezamos a tener por ejemplo organismos internacionales como la corte interamericana que cite los principios en un caso concreto en un fallo eso también puede ser de una gran utilidad sobre todo en nuestra región donde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene una gran legitimidad y las culturas jurídicas nacionales de cada país conocen y tratan de aplicar la jurisprudencia de los órganos del sistema yo creo que esas cosas nos pueden ayudar mucho pero son todos granitos de arena que se van que se van acumulando ángela quieres agregar pues yo yo pensaría también que el tema de adoptarlos para para los modelos y las prácticas que uno realiza y creo que los principios joinet también empezaron así creo que es un tema de tratar de buscar espacios en donde efectivamente se vea la importancia de entender estos principios y de aplicarlos lo segundo la empatía es una capacidad y una destreza que socialmente se se desarrolla cuando culturalmente la transmiten y es el tema de solidaridad el sentir entre otras lo que se llama ahora comunicación asertiva ponerse en lugar del otro eso no quiere decir que yo esté arropando a un presunto culpable como dicen en algunas ocasiones sino al contrario partir de la base de la presunción de inocencia y de que sobre esos supuestos el sujeto está sometido a una investigación o a una indagación que también le permite ejercer su defensa creo que la empatía está en esa tonalidad la empatía significa poder decir uno como policía como fuerza pública como investigador algo que nosotros repetimos mucho por lo menos en clase como docentes de derecho penal hoy es esa persona mañana puede ser uno y sobre esos supuestos entender y comprender que cada uno de estos elementos hacen parte de una sociedad que también lleva a que trabajemos en el sentido de solidaridad y empatía el problema es que la empatía no solamente es una capacidad una destreza y en algunos casos se tiene que aprender de manera permanente en capacitación sino que la empatía debería ser un factor social y cultural arraigado que no lo tenemos y eso implicaría también reformar inclusive no solamente el tema de cómo aproximarse un policía y cómo aproximarse un investigador sino cómo aproximarse un ser humano a las realidades y a las fracturas sociales y obviamente las personas que están allí creo que la empatía es un concepto genérico social que significa también crear una sociedad adecuada y que no hay entropías que lleven a la realización de actividades contrarias a lo que se espera dentro del núcleo social así que yo creo que esto va más allá por eso decía es transversal el tema en particular de estas que yo sigo insistiendo que sea las 4, 5, 6 o 7 sobre todo precisamente por las salvaguardas que son fundamentales y que deben ser materiales no solamente formales en cuanto a la empatía yo creo que de lo que se trata es que la empatía es lo contrario del prejuicio si por lo menos los investigadores se aproximan a los hechos sin prejuzgar de antemano que por la extracción social o el barrio donde vive tal persona es 50% ya culpable antes de hacerle la primer pregunta ahí estaríamos avanzando muchísimo porque entrar a entrevistar a una persona sin prejuicios implica escuchar y una vez que escuchamos podemos cambiar de idea también y entonces no se llega al momento del uso de la violencia que es lo que tenemos que tratar de evitar bueno muchísimas gracias Juan lamentablemente hemos llegado al final del evento que lo habíamos planteado en 90 minutos pido disculpas a los que quedaron con preguntas pendientes me voy a permitir entonces hacer el cierre del evento como dije al comienzo soy Eduardo Bertoni representante y coordinador de la oficina regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para nuestro instituto ha sido realmente un honor tenerlo al profesor Juan Méndez miembro de la asamblea del instituto y además miembro de la Comisión Internacional de Juristas la otra organización que convocó a este evento con la cual estamos sumamente agradecidos muchas gracias Ángela María también por haber aceptado la invitación a comentar este documento que también creemos que es un documento que puede ser un parteaguas y puede convertirse en una guía importante para evitar el sufrimiento de los seres humanos en cuanto son interrogados permítanme utilizar esa palabra agradecimiento entonces a la Comisión Internacional de Juristas agradecimiento a todos los que nos escucharon tanto en Facebook como en nuestra plataforma de Zoom y un especial agradecimiento también al doctor Carlos Ayala Corao miembro de la asamblea del Instituto Interamericano y vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas quien dio las palabras de bienvenida y lamentablemente tuvo que retirarse a mi colega Carolina Villadiego de la Comisión Internacional de Juristas con quien estuvimos conversando durante varios meses para llevar adelante este evento también mi agradecimiento y unas palabras finales también vinculadas con el profundo agradecimiento al equipo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica Lucrecia Molina Gustavo Solano y muchos más que trabajaron y hoy debo decir trabajaron con un alto nivel de profesionalismo ustedes se habrán dado cuenta este evento fue hackeado este evento tuvo intervención no deseada y sin embargo gracias al trabajo del equipo en Costa Rica pudimos profesionalmente sin censuras manejar la situación para poder tener el evento completo el evento que quedó grabado y que podrá ser traducido a otros idiomas también y visto en el futuro que haya sido hackeado el evento puede tener un montón de significados no es este el momento para hacer evaluación pero quiero de verdad agradecer al equipo y agradecer también la paciencia y pedir disculpas y asumir la responsabilidad que nos puede haber cabido si es que la hay frente a esta intrusión informática las disculpas a los panelistas la panelista y a quienes pudieron escucharnos con esto entonces vamos a dar por terminado el evento invitamos a seguir las actividades del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas les agradezco que hayan estado presentes muchas gracias Juan muchas gracias Ángela muchas gracias Carolina buenas tardes para mí tal vez buenos días para otros gracias muchas gracias Eduardo muchas gracias Carolina Ángela María y a todo el personal del Instituto también ha sido muy grato para mí a pesar del hackeo y también de que me me sacaron un poquito de de tema con con alguna de las intervenciones pero me alegro mucho que las han podido conjurar y de nuevo gracias por todo muchas gracias de verdad un gusto gracias profesor Méndez gracias profesor Bertón y un abrazo gracias gracias lamentamos los incidentes pero eso es parte de sí levanto polvo muy bien encantada hasta pronto hasta pronto gracias gracias